Su casa está acogida en la zona sur de La Paz. Gilimaná Garrón, un chuquizaqueño de corazón boliviano, nació hace 79 años cuando Daniel Salamanca era presidente. Hoy es un hombre con muchas historias por contar, muchas alegrías, muchos éxitos, muchas aventuras, tristezas. Gilimaná ha sido siempre así apasionado con su vida, con su arte. Siempre, siempre. A nada me doy a medias, siempre me doy íntegro. Y el amor ha sido y es fundamental en mi vida. El amor al arte. El amor a la pareja. El amor que he tenido con Inés. Nos hemos complementado muy bien, casi medio siglo. Su vida fue tan o más prolífica que sus premios y reconocimientos. Y su hogar guarda espacios de recuerdos. Pasajes que marcan y hacen suyo cada rincón y cada pared desprende una historia de amor grabada en el aire. Inés y Gil. Porque el amor, yo lo veo así y lo pinto. Y el amor tiene dos fuentes primordiales. El amor material y el amor espiritual. Inés Córdoba fue mucho más que parte de su vida. En el día a día, esta polifacética artista dio un sí a Gil un abril de 1964. Y durante 46 años le acompañó como amiga, cómplice, colega. El 2010 sufrió un paro cardiorrespiratorio. Así como se dio la pérdida de la compañera de su vida, Imaná también sufrió un accidente que le lesionó la retina. Y ahora, más que nunca, sus palabras son certeras. Frente a la belleza de la vida, hay golpes brutales que lo condicionan a uno a vivir diferente. Estoy feliz con la vida, agradecer. Qué lindo es ser pintor y tener el sentimiento de amor, de solidaridad, de comprensión y de respeto con los demás. Pero los colores no lo abandonaron, están en su memoria, encarcelados y listos para iluminar la existencia de un genio en vida. Y es que no hace falta que alguien se vaya para rendirle homenaje y para festejar su arte a través de la vista nuestra. Aquella que le ha abandonado, pero aún se mantiene en sus ojos por un brillo especial que se da tan solo al hablar de ella. Discúlpame que no haya podido mantener la calma, la serenidad en esta entrevista. Pero yo soy sincero en todo lo que hablo, en todo lo que hago y en todo lo que pinto. Gracias.